¡Eh, eh! ¡Muy buenas! Aquí estamos de nuevo en Portal 2. Y sin más dilatación, vamos a empezar. Si os acordáis, decía... La loca esta decía... Joder, otro gallo. La loca esta decía que... Estos puentes son haces de luz, que conduzco desde la superficie. Si te frotas con uno, será como si estuvieses en el exterior, con el sol iluminándote el rostro. Pero también te prenderá fuego al pelo. No lo hagas. Si me froto, ¿por qué no? Vale. ¡Wow! Vale, pues eso. La loca esta nos decía que... Que había visto ciervos y humanos. Pero yo, la verdad, no sé si creérmelo. Porque a mí me extraña bastante. Por ahí cae. Y cae al agua. ¿Puedo hacer algo para que no caiga al agua? Vale, veo que ahí hay algo. Vamos a ver qué es. Debe ser la clave. Ah, vale. Si hacemos así rápido. Vale. Pues así. Vale. ¡Oh! ¿Qué hostias ha dado eso? ¿Ha sonado? Mola. Vale, ya. Ahora vamos a hacer el top top. Cogemos esto. ¿Y ahora qué? Ah, no, coño. Es decir, pensaba... ¿Hay que volver? Pero no, no, no. Ne, 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 ne. Vamos a volver. Vamos a ir para allá. Activar esto. Y ya está. Nos hemos pasado el nivel. Así de fácil. Bueno, así de fácil no, en verdad. Vamos a sacar de aquí. Vale, casi me ha cortado la cabeza. ¿Cómo se va de aquí? Sí, pues supongo que si muere, se vuelve a reiniciar el nivel. Vale. Así que no es la solución morir. Pero si hago así... Excelente. Voy más rápido. Claramente. ¿Qué? ¿Qué asesina a quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón aserrado. La respuesta correcta es nadie. Nadie es tan absurdamente cruel como tú. Qué hija de puta, tío. Yo no soy cruel. Solo me defiendo. O sea, tú estás loca. Estás haciendo pruebas conmigo. Déjame en paz. No sé qué hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala. Cuando mueras, plastificaré tu esqueleto y lo expondré en la entrada. Así, las generaciones futuras aprenderán a no tener una estructura ósea tan desafortunada como la tuya. Perfecto. Eh. Puerta falla. Solo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes. Vuelvo ahora. Que no me levantes, ¿de qué? No toques nada. Tocaré lo que quiera. Hay que esperar. Eh, eh, aquí arriba. ¿Quién me tonde? Encontré huevos de pájaro aquí arriba. Los dejé caer en el mecanismo de la puerta y la atrancó. ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! Le persigue el pájaro. ¿Está? ¿Eso es todo? Debe ser la madre, ¿no? La que puso los huevos. Está furiosa. Pobre. Sí, lo normal. Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí muy pronto, te lo prometo. Vale. Solo tengo que pensar cómo, cómo escapar. Me alegro de que estés vivo. Continúa. Finge, finge que no me has visto. Vale, vale. Adiós. He hablado con el sistema de la puerta. Digamos que estará indispuesto indefinidamente. Volvamos a las pruebas. Vale, ¿dónde hay que ir? Ahí va. ¡Eh, hija de puta! Vale. Hay que pensar mejor antes de saltar al vacío. Regla número uno. El sistema de la puerta. Digamos que estará indispuesto indefinidamente. Volvamos a las pruebas. Vamos aquí. Ahora, si hacemos esto así. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, es ahí. Vamos a ver si podemos llegar desde aquí. Me cago en la puta. A ver, me has fallado. ¡Ya he liado! Vale, otra oportunidad. ¿Cae? Perfecto. ¡Uy, uy, uy, uy! Que me caigo. Y ya está. Muy bien. Yo creo que... Bueno, no, no, lo vamos a jugar. Lo vamos a hacer así. Me he equivocado otra vez. Era el naranja que tenía que tirar. Pero ha molado. Voy a intentarlo otra vez. Vale, dejamos esto aquí. Lo hacemos... Así. Wow. Menos mal. He disparado sin querer con el azul. No sé ni cómo ha salido bien. Pero vale. Gracias. Lo hiciste tan bien que voy a apuntarlo en tu informe. En la sección de reconocimientos. Hay espacio de sobra. Estuvo bien. Pasable. No sé si lo habéis pillado, pero... Que no he hecho nada bien. Y por eso hay mucho espacio en los reconocimientos. Horrible, tío. Qué pesado. No. ¿Qué coña? ¿Puedo hacer que se dispare? ¿Qué coña? ¿Cómo tengo que pasarme esto? Hola. Oye, qué lío me he hecho yo sola. Vale, a ver. Mala idea esa. Dios, joder. Vale, a ver. ¿Cómo lo hago? Tengo que... Simplemente creo que tengo que tumbarlas, ¿no? Vale. Pues creo que ya se pongo. Si ahora hago así... Vale, le he tirado a algún sitio que no sé cuál es. Vale. Eso está atascado y por aquí creo que tengo que subir. Sigue esa ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Correr? No. Correr no es la solución. Me han pegado una fusilada. Me han dejado como un colador. Madre mía. Si pongo... Está aquí. Bueno. Está aquí. Vale. He pasado no sé cómo. Vale. Uno menos. Vale. Ush. Vamos a llevarnos esto. Ahí estás. Que te joda. Vale. Wow. No. Hijos de puta. Joder. Error de programa. ¿Dónde estoy viendo? Porque yo siempre tiro el reto. A mí me da igual. Yo supongo que el juego te obligará a ir siempre por un mismo lado. Digo yo. Para mantener un ciclo de pruebas constante. Sí. Simulamos la luz y urna a todas horas. Y agregamos adrenalina al oxígeno. Tu percepción temporal podría verse alterada. La cuestión es que ayer fue tu cumpleaños. Ah, gracias. Pensé que te gustaría saberlo. Me hubiera gustado saberlo ayer. ¿Qué coño es esto? What? Tenemos que hacer que giren todos. Pero si solo giran dos. ¿Puedo hacer que giren tres? Si pongo esto así. De alguna manera. Así giran dos. Vale. Y ahora sí giran tres. Ay, no, mierda. He equivocado todo. No. Tú vas a morir en 60 segundos. Gracias. Atrasada tú. Operación. Bueno, técnicamente un experimento. Pero eres un regalo. Gracias. Bueno, por lo menos. Un regalo es un regalo. Nunca hay que... Nunca hay que quejarse. Vale. No sé. Ese mono que llevas te queda fatal. Y no lo digo yo. Está apuntado en tu informe. A los demás les quedaba mejor. Gracias. Pero un científico apuntó que a ti te quedaba fatal. Que narices sabe un ingeniero senil sobre moda. Probable... Que te calles. Es muy pesada. Todo el tiempo estoy insultando. No puedo hacer otra cosa. Te queda fatal. Ya lo sé. Y no lo digo yo. Está apuntado en tu informe. A los demás les quedaba mejor. Calles. Pero un científico apuntó que a ti te quedaba fatal. Que narices sabe un ingeniero senil sobre moda. Pringao. No me puedes dar. Ni vosotros. ¿Qué es que era? Era una mujer. Aún así. ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda. En una universidad de Francia. Es un puto madre. Objetivo perdido. Objetivo perdido. Vale. ¿Cómo paso al otro lado? ¿Así? ¿Qué te jodas? Mierda. No me puedo tirar. ¿Modo siesta averiada? No me puedo. Joder. Dios. Buenas noches, señor. Saltamos por aquí. Llegamos aquí. Que no sé para qué sirve. Pero bueno. Ah, vale. Tengo que coger eso. Ah, Dios mío. Qué paciencia. Vale, vamos allá. Vale, si hago así. Vale, más alto. Por ahí. Vale. ¿Y ahora aquí qué? Puedo caer en medio. Eso no sé en medio. Vale, hora de la siesta. Que os jodan a todos. No sé cómo, pero he volado. Si hacemos así no me dan, ¿no? ¿What? ¿What? ¿Por qué no funciona? Ah. Porque es un cristal tintado. Vale. Vale, me veo lo que va a pasar. Voy a hacer así. Me van a empezar a disparar como unos locos. Sí. Objetivo perdido. A tomar por culo los putos robots de los cojones. Estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico. Vale, ¿cuántos hay? He encontrado dos con tu apellido. Hombre y mujer. ¿Mis padres? El mundo es un pañuelo. ¿Por qué mis padres también están criogenizados? ¿Criogenizados? ¿Criogenizados? ¿Cómo se dice? No puedo idea. Vale. Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba. Son mis padres. No te la quiero estropear. Pero ten una pista. Implica una pareja a quien hace mucho que me ves. Disparades. Ahí estás. Sí, es ahí. Hola. ¿Puedo matarlos? Así. Vale, sí. Vale. Me gusta. Ahí estás. ¿Cómo paso por aquí? Vale. Si pongo esto así. Creo que funciona así, ¿no? Vamos a verlo. Objetivo perdido. Joder, he puesto este en medio. Es que soy más retrasado. Ahora sí, ¿no? Ay, Dios mío. Tengo que poner al revés. Así creo que es. Un poco más en medio. No, tío. Sí, sí, sigo aquí. Ah, coño. Vale, 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 vale. Si me han dado estos. Estas. 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 Ahí estás. Lo puedo poner aquí y ya funciona siempre. Me pongo un cabecito. He matado a un robot. A ver, empiezan a disparar como locos. Si hago así, le doy, ¿no? Pobre, pum. Muerta. Vale. Se ha vuelto loco. ¿Ya está? Te voy a ver a mis papis. Es mi cumpleaños. En realidad fue ayer, pero bueno. De verdad no, bueno. Digo, la tía. Y dice que la siguiente prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture. ¿En serio? Y no dice de qué fue el premio. Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas. Pues seguramente que no. Me extrañaría bastante que fuera por eso. Vale. Ahora que tenemos desactivado, ¿qué? Eso sube. ¿Y tenemos algo para subir? No. ¿Para qué está eso ahí? ¿Cómo subo? Esto hay que dejarlo aquí. Eso es evidente. Pero esto que activa. La puerta. ¿Ahí hay algo? Sí. Aquí hay algo. Me estoy metiendo como en una sala secreta. ¿Qué coño es esto? ¿Qué mierda es todo esto? ¿Puedo coger algo? No, esto no. Algo grande. ¿Qué mierda es todo esto? Que no quiero coger estas cosas. Quiero coger algo grande. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Y para qué sirve? Yo creo que aquí los robots se volvieron locos y hubo gente por aquí. Vale, pero... Vale, pero... Yo venía a coger algo. Vale, por aquí abajo. ¿Y abajo tampoco hay nada? ¿Qué es esta sala? O sea, ¿por qué no? ¿Para qué? Quiero decir. Si salto y hago... Vale, el azul. ¿Ah, sí? ¿Hay algo aquí? No, no. No sé cómo coño ir hasta allí. Vale, si dejo hasta aquí... Esto baja. Y ahora cuando lo quite... Caerá la pieza esa... Y le sube. Sí, la verdad es que sí. Bien, vamos. Vamos a ver a mis padres. Tiene muy mala pinta. O soy sincero, tiene muy mala pinta. Vale. Vamos a ver a nuestros padres, en teoría. Como sean dos cadáveres... La sorpresa. Carácter de... Iba a decir carácter. Wow, wow, wow. Paso, paso, paso. Vamos a ver. Iniciando sorpresa en tres... No quiero verlo. Uno. Me lo inventé. Sorpresa. Venga. Si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer. Así que dudo mucho que quieran volver a verte. Y bueno, con lo que acaba de pasar, que no tiene ningún puto sentido la puta loca esta de los cojones. Nos ha vuelto a trolear. Lo dejamos por aquí. De puta madre esta loca, tío. Adiós. 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 Adiós.